Deportivo Cali, continuidad del DT, regreso a entrenamientos y posibles fichajes Michael Ortega será el primer refuerzo del Deportivo Cali para este 2021 semestre 2 Hola, sean bienvenidos a estas Depor Cali News Bueno gente, empezamos con esta noticia que dice Deportivo Cali, continuidad del DT, regreso a entrenamientos y posibles fichajes Después de varios aplazamientos Deportivo Cali terminó la primera temporada de la Liga Pet Play Tras que era eliminado a manos del Deportivo Cali en cuarto de final Por eso desde ya las directivas están tomando decisiones transcentrales para la segunda temporada del año Tras que era eliminado en el torneo local y la Copa Sudamericana Ante esto se conoció por parte del periodista Alexis Rodríguez que el técnico Alfredo Ares Seguirá en el cargo el director técnico en el Azucarero hasta que finalice su contrato que vence en diciembre del 2021 Aquí podemos ver a Alexis García, regreso a entrenamientos Unos el 24 de junio y el otro el 28 de junio Posibilidad de refuerzos por ahora no DT ¿Ares continúan en el próximo 6 meses? Posibilidad de entre jugadores sí Si se da lo anunciaremos ¿Posibilidad de que regresen jugadores prestados? Sí Y pues aquí La periodista Salomé Fajardo completó esa información diciendo que en enero del próximo año La junta directiva del equipo cambiará Y es muy difícil contratar a otro entrenador por 6 meses Y aquí Sandra Salomé dice lo mismo Que el feo Ares continúa como DT Que en el próximo año no junta Estrategas del Uruguayo tienen en contrato hasta diciembre del 2021 El conjunto de Yekeucano regresará a entrenar el 24 el presente mes Y ya trabaja en lo que serían las primeras caras de la nueva para el 2021 temporada 2 Donde repartiría a jugadores que están en préstamo y que serían los primeros refuerzos Pues primero estudian las ofertas que hay en sus futbolistas Bueno gente, la junta directiva se reunió el martes Porque hoy dijeron que el martes iban a reunir Por eso no hubo noticias el martes Y hoy miércoles 9 de junio Ya se hizo la reunión Y acordaron de que para qué cambiara al feo Ares Pues sí Sé que algunos dirán Bueno, bien Otros no Pues de la gran mayoría diría que no Yo por ejemplo diría no Pues chao Pero si se va Hay que internizarlo Y pues se sabe que el Cali se puede ahorrar esa plata Y decir bueno al feo Ares Vas a ahorrar esos 6 meses Dependiendo de cómo te vaya pues Si sales campeón de algo Y dice bueno Te podríamos dejar Pero hay que esperar porque También la junta directiva cambia Y empieza a cambiar Entonces para qué contener un técnico 6 meses para que luego la junta directiva nueva llegue y diga No, no es que usted esté en el técnico Entonces esperemos Y conté a temas otros No, esperemos a que Alflare Acaban esos 6 meses Y listo Ya Se espera Cambiamos Y dicen que con respecto A fichajes Pues dicen que por ahora no Pero quien sabe Pueda caer uno que otro Este mercancías todavía le falta mucho Para que se cierre Así que vamos poco a poco Yo le estaré en las noticias Y Pues hay que esperar a ver cómo Cómo le arman un equipo para Alflare Con lo que tienen Porque es que tampoco es que el Cali tenga mucho Pero hay que ver Entre jugadores comprados Prestados He ido a ver cómo se arma el Cali Para estar en un semestre Para afrontar Lo que sería la liga Y la Copa Betplay Sería lo único Dos torneos que Estocaría el Cali Así que pues hay que esperar En los próximos días Se van a ver cómo evoluciona Y yo se lo estregaré Así que pues Hay que esperar a ver Cómo le arma el equipo Alfredo Arias Bueno gente Empezamos con esa noticia Que dice Michael Ortega Será el primer refuerzo Del Deportivo Cali Para el 2021 Semestre 2 Terminó la liga Betplay 1-2021 Para el Deportivo Cali Equipo que dirige Alfredo Arias Que hoy eliminó Los cortes finales Ante el Deporte Stoling Ante eso Desde ya la tiratía Del equipo Están mirando la plantilla Para el segundo semestre del año La cual reforzaron Con dos nombres Ante la posibilidad de salidas Teniendo en cuenta ofertas Que habrán por algunos jugadores Precisamente El primer refuerzo Azucarero Para el segundo semestre Se debe de un viejo Conocido en la institución Se trata de Michael Ortega Quien lleva varios meses Entrenando con el Deportivo Cali Esperando ofertas Que llamen su atención A los 30 años De edad Y luego militar En México Alemania Brasil Emiratos Árabes Y Chipre Busca una gran oportunidad En el azucarero Ahora que se abrió De nuevo El libro de pases Todo estaría listo Para que vuelva a vestir La capital del verde Vallecaucano Así lo confirmó Carlos Arturo El petiso Arango Periodista de la zona libre De Humor Radio En alta porcental De Porto Cali Tendría como novedad Para el segundo semestre El volante Michael Ortega Para recordar Que en este mismo mercado Ficha del fútbol El colombiano Ortega También fue vinculado Téltico Caramán Equipo que Busca un volante De creación Por ahora Esto apenas Es información Que se puede oficializar En los próximos días Bueno gente Como ven Ese primer Ese primer Como si se da Ese primer fichaje De Michael Ortega Por el Deportivo Cali Tú como hincha Pues ¿Qué piensas? ¿Sería bueno O no bueno Para el Cali? Pues tiene 30 años Pues hace una semana Yo le traje Él dijo Que puedo jugar Por lo mínimo Por gratis Pero Sabemos que Debajo de la mesa Pues no sé Se van a decir Bueno Ese va a ser tu contrato Hace los años Pero hay que esperar Pues Si no le dan Una oferta suculenta De Bucaramanga Porque si dicen No es que O de L3 Dicen No si tengo buena oferta Que el Cali pues Se encantará por él Por ese equipo Pero si La única realmente Oferta buena La del Cali pues Sea bienvenido Para mí Yo digo Es que Ortega lo conozco Porque es buen jugador Sí Tuvo proyección Pero es que su indisciplina Su La vida como personal Lo perjudico un poco Pero la vida De Portega Él es bueno Yo digo Sí Yo lo aceptaría En el Cali Pero ojalá Que haya cambiado Esa actitud De lo que Le conocimos Cuando su primera etapa En Cali Cuando hubo en el Junior Que siempre tenía Como problemitas Fuera de la cancha Y pues Eso es maluco Para el entorno Del club Así que pues Tú como hinchas Dime ¿Te gusta Michael Ortega Como refuerzo Para el Deportivo Cali? O piensas que Pueden haber O piensas que Pueden haber Otros jugadores Que puedan ocupar Esa banda Y por lo mismo Por lo mismo que Le hubieran dado A Michael Ortega O Sacar uno De la cantera ¿Por qué no? Uno de la cantera Y pues ahí sí Ya haremos Déjame en los comentarios ¿Qué opinas Sobre el posible Ficha de Michael Ortega Sobre la continuidad De Alfredo Arias Y pues Y que la directiva Cambie entre 6 meses Los leo Aquí en los comentarios Y gente pues Hemos llegado Al final de la noticia No olvides como siempre El like Comentario Suscripción Y mis redes sociales Aquí abajo En la parte En la descripción De este video No olvides como siempre De la campanita Para que YouTube Te notifique Cuando esté subiendo Un video nuevo Yo me despido Por el día de hoy Y nos encontraremos En una próxima ocasión Adiós Chau